Este personaje es para mí uno de los personajes con los que he tenido que lidiar y estudiar la profundidad debido a la carga que tiene encima. Debe manejar muy bien el sable, montar a caballo espléndidamente. Es un hombre muy fiel, es como la mano derecha del capitán Reyes y lucha por la independencia, el amarrotar este terreno y hacerlo propiedad española. El soldado Candelario hace por estos lados y conoce muy bien la región. Además, odio a los rebeldes. Espero desarrollar un personaje bonito que a todos les agrade mi trabajo y que me siento en familia. Es una de las producciones con las que yo me identifico con la gente. Todos son amorosos, todos son gente, todos son cordiales. Aquí no hay superestrellas, sino supergente, superalba. Y por ello creo que esto va a ser una de las producciones más grandes y más glamorosas que va a tener Venezuela. Traigo órdenes superiores. Y por cierto, ¿qué hace usted aquí en esta casa? Eso no es asunto suyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!